Solo pues seguimos, gorritos progresivos 2019, los de la corona Encima por nombre, la correteada Esperamos y les guste, suene y se más o menos así Compad, ¡rascale cuyo! Empezó la correteada, gente armada Se miraba por las calles asustada Traficaban poliguachos de la zona En Culiacán, Sinaloa Alisten todas las hermanas, granadas, lanzan Papas por si sale algún problema Porque al jefe hay que cuidarlo de la muerte También si hay inconveniente Cada quien se activó, va a empezar la labor Somos gente de acción, sin comparación A la orden del jefe, para lo que se le ofrezca al señor Y seguimos compadre, saluditos Somos gente coordinada, pa'l trabajo También pa' tirar vergazos Una brecha fue la vía de retirada Sigan todos a la brindada Todo oscuro, solo con luz de la luna La plebada se escapaba Y todo pasó, cuando un zapolón Al jefe vendió Nunca imaginó, que el equipo estaba listo Y al que manda una llamada, recibió Ahí quedamos compadre, corridos originales Suat